Hola gente, antes de comenzar el video, te pido que te suscribas al canal y lees like, ya que voy a subir este video de gameplay y también que se unan a mi Discord, por favor que les dejo el link en la descripción y en los comentarios, y coméntense, y si quieren Robux, también podemos sortear en mi servidor de Discord, recuerden, únanse a mi servidor de Discord, al link, regístrense y únanse. Y saluden gente, ya que vamos a sortear un premio de 150 Robux gente, así que no te lo pierdas y únete al Discord para que salgas ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.